Saludos muchachos, Riverita por acá nuevamente, mira con un video, esta vez va a estar bien interesante porque le traigo un producto que está fascinante, todo el mundo, todo el mundo me pregunta todos los días, mira Rivera yo quiero hacer, quiero trabajar con litio, quiero tener litio en mi casa, pero no sé soldar, no sé fabricar, no me atrevo a bregar con eso, pues mira, a través de Otoniel Pérez, el Team Pérez, el gran Team Pérez, aquí en Aguada, Puerto Rico, y les pido disculpas a todos mis suscriptores internacionales, los de Santo Domingo y áreas cercanas, pero este producto está disponible solamente para mi gente aquí en Puerto Rico, estos son unos paquetes prefabricados ya, parecidos a los packs que yo trabajo aquí, pero son celdas de litio de hierro fosfato, litio ferrite, lo que se conoce como LIFEPO4, son celdas de 6 amperes, 32 700, es una celda un poquito más grande, le voy a traer, le voy a enseñar una, para que hagan la comparación, verdad, esto es una celda, 32 700, comparada, con una 18 650, si se fijan, ve que es un poquito más larga, es como un poquito más alta, 32 milímetros de ancho, esto es una 21 700 de Tesla, que son la misma altura, lo único que esta es 21 milímetros, este es 32 milímetros, este es 18 milímetros, estos paquetes tienen, estos paquetes tienen 60 celdas, 60 celdas de hierro fosfato, internamente, en un solo paquete, ya vienen, prefabricado, sellado con heat shrink, por encima, esto no sé, este es el plástico, verdad, cuando se calienta, que se encoge, y tapa, y tapa, el, verdad, el trabajo que esté aquí dentro, pero vienen con unos holders plásticos, la soldadura es de punto, es spot welding, no es con cautín, no lo hacemos nosotros, esto viene prefabricado, ya de, de afuera, viene ya, con, con los cablerías, los terminales, puestos, ponchados, en ambos lados, positivo en un lado, negativo en el otro, si usted quiere trabajar, este, este módulo, por lo menos, este, este que yo tengo aquí, cada módulo, se vende por individual, si usted quiere montar un sistema de 12 voltios, decir, a un camper, o un RV, o un sistema de camping, que usted lo quiera, puede comprar, cuatro módulos solamente, que es lo que se trabaja para 12 voltios, para 12 voltios, pues existe, verdad, viene el paquete, con el BMF, o el balanceador, déjame abrirlo, para que lo vean, de frente, vienen dos tipos, porque este es el balanceador activo, muy bueno, porque yo, yo lo he utilizado anteriormente, es un sistema de capacitores, a la parte de atrás, tienen unos cuantos circuitos, verdad, luego le voy a hablar de los, de los BMF y de los balanceadores, vamos a hablar un poquito más, porque mucha gente siempre me están preguntando, pero, este tipo de balanceador, que ustedes ven aquí, con unos capacitores, que en realidad lo que hacen es, que coge de la celda, que más energía tiene, y le lleva a la menos energía que tiene, o sea, que él va pasando, hasta que todas estén completamente balanceadas, tan pronto todas se balancean, él se apaga, solamente trabaja, si hay algún desbalance, en la celda, volviendo a esto, cuatro para 12 voltios, ocho para sistemas de 24 voltios, dieciséis para sistemas de 48 voltios, viene este modelo, este modelo son 360 amperes horas, en cada paquete, trae 60 celdas, 60 celdas de esta, adentro, cada paquete, es equivalente, 360 amperes horas, son como mil, aquí lo dice, 1150, vatios, hora, quiere decir que a 1.1 kilo por paquete, un poco más de 1.1 kilo por paquete, si lo vas a trabajar a 12 voltios, a 12 voltios, luego le voy a dar los precios, pero a 12 voltios necesitas cuatro paquetes, cuatro paquetes, para hacer la serie, positivo con negativo, positivo con negativo, y terminas con un negativo en un lado, y un positivo en el otro, o sea que es bastante versátil, cada paquete pesa aproximadamente 25 libras, 25 libras, disculpa a los muchachos de otros países, pero no sé cuánto es en kilogramos, pero 25 libras americanas, los terminales son completamente ponchados, y son para tornillos de 3 octavos de pulgada, tornillos de 3 octavos de pulgada, quedan ahí, perfecto, que tampoco son débiles, es un paquete bien robusto, bien hecho, soldadura de punto, tiene, déjame, vamos a contarlo, tiene 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15 cables, junto, al terminar, 15 en el otro, y el, el, el paquete, como viene prefabricado, lo que tienes que hacer es ensamblar tu serie, si, tan pronto tú culminas de hacer tu, tu alambrado, o la conexión de celda con celda, como, como sea la configuración, obviamente, el que vaya a comprar esto me deja saber, y yo te explico, de las alas zetas, como conectarlo, eh, terminas con, en 24, si va a traer 24 voltios, necesitas 8 de ellas, con 8 de ellas, hace, aproximadamente, como 9, 9.2 kilos, 9.2, a 24 voltios, si compra 16, paquetes de estos, hacen 18.4 kilovatios hora, 18.4 kilos, prehechos ya, existe el balanceador, yo lo tengo disponible, viene disponible el balanceador, para las 16 celdas, eh, y, que más le puedo decir, hay otro modelo, hay un modelo un poquito más chiquito, hay un poquito, un modelito, que trae 44 celdas, que es para 13.5 kilos, en 48 voltios, o, serían como 7, un poquito menos de 7 kilos, para 24 voltios, o sea, que hay dos opciones, eh, se comunican conmigo, yo le voy a dejar el número puesto aquí, en pantalla, se comunican conmigo, para darle los precios, pero le voy a hablar, a calzón quitado, para los clientes de aquí, de Puerto Rico, 18.4 kilos, de esto, así preensamblado, que esto es llevártelos todos, bien en sus cajas, con su fondo y todo, es montarlo en tu casa, ponerle los tornillos, ponerle el balanceador, y estás trabajando, el mismo día, no tienes que ponerte a soldar, ya esto viene prehecho, sellado completamente, herméticamente, para que no se le meta humedad, no se pueden mojar, no inventes que no se pueden mojar, pero tampoco es una cosa de humedad, que son bien duraderos, y estamos hablando de, alrededor de 4 mil, 4 mil 700 dólares, americano, para 18.4 kilos, en algo que lo pueden ensamblar, el mismo día, mira lo bueno que tiene esto, estos paquetes, aparte de que son reparables, si se daña alguna celda, el paquete se puede abrir, se le puede reemplazar una celda, es bien difícil, pero se puede, pero, se dañó, un paquete por completo, y usted perdió, por equis oye razón, este paquete se dañó, y usted no lo quiere, o lo que sea, puede comprar uno individual, y reemplazar, el paquete que se le dañó, son de 3.2 voltios, el amperaje máximo, de entrada y de salida, son 200 amperes, lo voy a apuntar ahí, para que no se lo olvide, aunque los paquetes son, estos paquetes son de 360 amperes hora, el máximo de entrada, o de salida, son 200 amperes, por este terminal, lo más que va a correr, son 200 amperes, en carga o descarga, quiere decir, 200 amperes, son alrededor, como de 10, 10 kilos, puede mover, un inversor de 10 kilovatios, obviamente, o menos, si usted tiene más, kilovatios en inversor, usted tiene, un inversor de 12 mil, o 15 mil, vatios, necesita entonces, dos, dos filas completas, pero, es bien fácil de explicar, le estoy trayendo esto, para que lo vean, es un paquete bastante, robusto, 25 libras, el otro paquete, es quizá, un poco más corto, este trae 60 celdas, el otro que viene, trae 44 celdas, un poquito más chiquito, va a ser 13.5 kilos, en 48 voltios, y la versatilidad, es tremenda, porque lo puedes instalar, lo puedes mover, lo puedes, uno encima del otro, el, de acuerdo a como usted, fabrica el sistema, lo pone, lo ensambla, y para afuera, a todos esos fanáticos, toda esa gente, que visitan mi canal, que son Fiebrut, del 12 voltios, de la música de carro, de los sistemas, de camper, los que tienen, trailer, los que tienen, todo lo que sea, sistema de 12 voltios, incluyendo botes, todos ustedes, que tienen botes, o tienen paras, que tienen botes, y se cansaron, de comprar baterías, de esas de perboll, baterías baratas, ustedes pueden montar, estos cuatro aparatos, de estos, son, 360 amperes horas, es el equivalente, a cuatro baterías marinas, cuatro baterías marinas, en cuestión de amperes, saben que es 12 voltios, 100 amperes horas, una batería marina, grupo 31, pero esto es litio, esto es litio, hierro, fosfato, duran sobre, 2000 ciclos completos, 2000 ciclos completos, esto estamos hablando, yo estimo, fácil, más de 10 años, más de 10 años de vida, y si en algún momento, durante esos 10 años, usted se le daña, algún paquete, lo que sea, pues créeme, que lo mejor de todo, es que puede, comprar los, individuales, no tiene que comprar, la batería completa, de los 16 paquetes, se dañó uno, donde usted compra uno, me tira en inbox, por aquí, pero más o menos, le di como un, la del precio, para 48 voltios, estos que están aquí, sale como en 4,700 dólares, incluye, el BMS, y en 24 voltios, sale alrededor, de 2500, 2500, incluyendo el BMS, ustedes saben, que nosotros, siempre estamos a la orden, de darle la mano, si usted necesita, hacer el cálculo, cuánto necesita, en este paquete, es el grande, hay una versión, más corta, y si usted, necesita conseguirlo, o me tira a mí, por inbox, le voy a poner, mi número de teléfono, por aquí, el que me quiero tirar, por WhatsApp, no necesariamente, para esto, si tiene alguna, otra pregunta, respecto, respecto a cualquier otra cosa, me puede tirar inbox, también, y yo cuando pueda, y le voy a contestar, o se comunican, con Otoniel Pérez, también le voy a dejar, el número de teléfono, aquí, que tiene disponible, están acá en San Juan, Otoniel está en Aguada, al otro lado de Puerto Rico, así que si usted, está en aquel lado, lo puede buscar allá, si está en este lado, lo puede recoger acá, si yo no tengo, no hay ningún problema, con eso, Otoniel me la hace llegar, así que, nada muchachos, lo que quería ver, era que vieran eso, déjame, déjame ver, si le puedo, antes de irnos, toda la información, está en la etiqueta, están certificados, no son UL, pero están certificados, por Europa, son hechos en China, igual que todas, las demás baterías, que ahora están llegando, en el mercado, lo bueno de esto, es que usted puede, ensamblar su propia batería, que le va a salir, mucho más económico, busque, calcule, mira a ver si usted encuentra, una batería, que venga hecha allá, en litio, que tenga 18.4 kilovatios, que incluya el BMS, por menos de la cantidad, que yo le estoy diciendo, estamos ready, estas cuatro, estas cuatro, son para un amigo, que los quiere, para un bote, van a montar un bote, que tiene equipo de música, y todo eso, y yo creo que, con estas baterías, no necesitan más, nada más nunca, son completamente selladas, no las va a afectar, lo que tiene que hacer, sus conexiones aquí, al final, le pone el cable, aquí puede empatar, verdad, el cable que sea, y hasta 200 amperes, así que yo creo, que si tiene mucha musiquita, en el bote, le puede dar, todo el día sonando, vamos a ver, yo voy a tratar, de hacer, es que no tengo inversores, 12 voltios aquí, para hacer una prueba, pero, usted la puede hacer, en su casa, nada muchachos, discúlpenme, a los muchachos internacionales, de otros países, esto no está disponible, para ustedes, yo desconozco, cuáles son, las reglamentaciones, de sus países, para poder llevar, este tipo de productos, y, sé, que para transportar, batería, de litio, de puerto rico, a otro país, es siendo problema, hay muchas reglas, pero, los que están aquí locales, se pueden aprovechar de esto, comuníquense, me tiran inbox, al número que le puse ahí, al final, en la descripción, también está mi número de teléfono, y ya usted sabe, me tiran, cómeme la riberita, llámame este número, necesito información de las baterías, yo con muchísimo gusto, te voy a ayudar, los que les gustan los Powerwall, 16 paquetes de esto, mira, le voy a darle un lado, le voy a darle un lado, estos inversores de hoy en día, los inversores híbridos, los inversores en pipisola, el teasola, trabajan hasta 58 voltios, algunos hasta 64 voltios, si usted tiene un inversor, que puede correr más voltios, puede añadir, un paquete adicional, no me pregunte, porque no puede añadir esto, con otro tipo de batería, si es hierro fosfato, el hierro fosfato, si es igual, es igual, pero si usted quiere trabajar, con más voltios, en vez de 16 paquetes, puede correr, yo le recomiendo 16 paquetes, pero el que quiera trabajar, con 17, lo puede hacer, algunos inversores, aguantan 18 paquetes, lo que si es, que tenemos que buscar, la manera de conseguir, un BMS, que sea factible, para 18 paquetes, el que yo trabajo, es hasta 16 paquetes, pero existen, existen, existe un BMS, hasta 24 paquetes, así que, nada muchachos, esto es un productito, lo que quería era, que vieran esta chulería, ahí, cualquier duda, pregunta, lo que sea, y los comen aquí abajo, en mi número de teléfono, el que quiera, por whatsapp, por inbox, por texto, lo que sea, pero no me llamen, a las 3 de la mañana, para estar haciendo, preguntas de batería, así que, nada muchachos, los quiero mucho, la sorpresa de hoy, estuvo buena, así que, los veo en el próximo video, ¡Valeu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!